Gustavo Petro, un exguerrillero que militó en el M-19 en la década del 80, congresista desde la década del 90, quien denunció el vínculo de políticos y grupos armados ilegales y alcalde de Bogotá, es el candidato que hoy lidera las encuestas para llegar a la casa de Nariño. Su inmediato competidor es Federico Gutiérrez, el candidato del gobierno y abanderado del sistema, que fue alcalde de Medellín, la segunda ciudad más importante del país después de la capital colombiana. Me parece que eso dibuja bien el mapa que hay. Hay una propuesta que yo diría es anti-establecimiento, anti-sistema si se quiere, y hay una propuesta de defensa del establecimiento que es lo normal. Sin embargo, para la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, lo que está en juego es la defensa de la democracia. Que Colombia no vaya a arriesgar para nada esa estabilidad democrática, esa estabilidad institucional y esa estabilidad económica que el mundo entero nos reconoce. El candidato que hoy lidera la intención de voto busca por tercera vez llegar a la casa de Nariño y es la primera vez en la historia de Colombia que un hombre de izquierda puede llegar al poder. El estallido social del 2021 aumentó las posibilidades de ganar la presidencia. Se tiene que cambiar todo aquello que no ha permitido que Colombia pueda, por un lado, transitar hacia una era de paz, transitar hacia una era de oportunidades y por lo tanto que la gente pueda construir sus proyectos de vida, sino que la gente, y sobre todo entre el estallido social, pero que además el estallido social es una expresión de la situación en la que estaba el país después de la pandemia, en lo que nos quedamos es en una situación muy preocupante, grave. En medio de la tensión que genera la campaña electoral, el proceso se enfrenta a dos riesgos. Uno de ellos, que es el riesgo por violencia, presencia de grupos armados ilegales y de economías ilegales en los territorios, una autoridad electoral que tenía muchísima credibilidad, una organización electoral que tenía también credibilidad en la forma de organización de las elecciones, pierde esa credibilidad y hoy lo que tenemos es una autoridad electoral con baja credibilidad, organización electoral con baja credibilidad, pero un sistema que demostró que funcionaba. En medio de un alto clima de polarización, un candidato presidencial que denuncia un plan criminal en su contra y la desconfianza en el sistema electoral colombiano, más de 30 millones de ciudadanos están listos para participar en la elección del próximo presidente que se realizará el 29 de mayo, que busca al nuevo mandatario para ocupar la Casa de Nariño en el periodo 2022-2026. Para que un candidato sea elegido en primera vuelta, deberá obtener la mayoría del 50% de los votos. Hoy, todas las encuestas pronostican que habrá una segunda vuelta electoral en Colombia el 19 de junio. Aarón Corredor, CGTN en Español, Bogotá.